Esto ya, esto ya Me quedé con ganas, repetirlo mujer Perdona que pregunte Dime que fue, que fue Lo que más te gustó Cuando te hice el amor Para hacértelo de nuevo Dime que fue Lo que más te gustó Cuando te hice el amor Para hacértelo de nuevo El olor de tu cama no lo olvidó Ese momento cuando te quité el vestido Cuando tus labios rozaron lo mío Mi corazón latió como nunca había latido Y empezamos a hacerlo lento, lento Aprovechándome por el momento Y empezamos a hacerlo lento, lento Olvidándonos del tiempo Dime que fue, que fue Lo que más te gustó Cuando te hice el amor Para hacértelo de nuevo Dime que fue, que fue Dime que fue Lo que más te gustó Cuando te hice el amor Para hacértelo de nuevo Dime que fue, que fue Lo que más te fue Lo que más te gustó Cuando te hice el amor Para hacértelo de nuevo Hey mami Hey mami Dime que fue Lo que más te hice el amor Para hacértelo de nuevo Esto ya tú sabes Esto ya tú sabes Sencillo TNT La industria música Papi Luisín Prrrr Vamos a enseñar Vamos a enseñar al mundo entero Como es que se hace esta música Papi Esto no es otro nivel Esto no es la meca Esto es música de otro planeta Prrrr 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 Prrrr